Concluimos en que estamos frente a un auténtico subversivo del fútbol, un irrespetuoso que no quiere saber de la presencia de Pelé o Maradona y que está empeñado en escribir su propia leyenda. Su inicio de año fue inmejorable. El 16 de enero se convirtió en el jugador más joven de todos los tiempos en conseguir los 100 goles con la camiseta del Barcelona en partidos oficiales. Tenía apenas 22 años y su tercer gol ante el Sevilla en el Camp Nou lo cambiaría en la historia blaugrana. El 21 de marzo de 2010, tras el duelo contra el Zaragoza, Dios se convirtió en el primer jugador culé en anotar dos tripletas consecutivas. Antes le había buscado el arco del Valencia. Pero fue el 6 de abril cuando le gritó al mundo que lo suyo alcanzaba niveles de divinidad. Aquel día un día Messi en auténtico estado de gracia anotó cuatro goles en un solo partido y nada menos que al poderoso Arsenal de Inglaterra por la Liga de Campeones. El Mundial es un caso aparte. Su inicio albergaba esperanzas pero su destino, levantando la copa del mundo, aún no estaba escrito. Sin embargo, como todo grande, supo encontrar las respuestas para levantarse. La camiseta del Barcelona le devolvió la alegría. Y la presencia de los llavilos Iniesta, con quienes puede hablar el mismo idioma, le recordó que su primer lugar en el podio estaba intacto. Punto final para una temporada donde no quedan dudas. Un día Dios se disfrazó de Lionel Messi.